Porcentajes, ¿qué es un porcentaje? Porcentaje representa una parte de un total por 100. Por ejemplo, ejercicio simple. 10 de 32 alumnos y alumnas llevan gafas. ¿Cuál es el porcentaje de los que llevan gafas? Pues el porcentaje sería 10 entre 32 por 100. Que es un 31,25%. O sea que casi uno de cada tres lleva gafas. Ahora, el 25% de 28 alumnos lleva gafas. Entonces, para calcular los que llevan gafas, se puede multiplicar que la parte es el porcentaje por el total partido 100. Se puede despejar de ahí. Entonces, la parte sería el porcentaje 25 por 28 partido 100, que es 7. Y te pueden pedir también el total. Por ejemplo, en mi clase 7 llevan gafas. Lo que supone un 25% de las personas que hay en la clase. ¿Cuántas personas hay en la clase? Pues el total se podría expresar despejando de esa fórmula como parte partido porcentaje por 100. La parte es la parte 7 partido 25 por 100. 700 partido 25 es 28. O sea que hay 28 personas en la clase. Estos problemas también se pueden hacer con reglas de 3. Esto ya es como quiera cada uno. Si te dicen que 25 de cada 100 llevan gafas y somos 7 los que llevamos gafas, x será el total. Me queda que x es 7 por 100 partido 25. Tenéis que adaptar la forma que más os guste o que más fácil os resulte de hacer. A mí esta me resulta muy fácil. A mí la de las fórmulas regular. Sin embargo, en los ejercicios de incrementos y disminuciones creo que la fórmula es fundamental. Por lo menos la del índice de variación. Se puede hacer sin índice de variación. Lo vamos a hacer de las dos maneras. A ver cuál os resulta más práctica. Venga, yo me voy a comprar un ordenador que me cuesta 500 euros. No, lo voy a calcular. 379 euros. ¿Vale? Y eso es sin IVA. ¿Cuánto tengo que pagar si me meten el IVA? Pues tendría que hacer... La cantidad final es la cantidad inicial por el índice de variación. Cuando hay un incremento, el índice de variación es 1 más el porcentaje partido 100. Es decir, que aquí tendría que multiplicar por 1,21. 21 entre 100 es 0,21 más 1, 1,21. Entonces aquí tendría que pagar los 379 euros por 1,21. Esto es 458,59 euros. Ahora bien, también lo podría hacer así. Pensar que tengo que pagar por cada 100 euros, al meterme 21 euros más, tendría que pagar 121 euros. Entonces, si tendría que pagar 379 sin IVA, con IVA tendría que pagar X. Entonces, X sería 379 por 121 partido 100. Que, casualmente, si os fijáis, esto es el índice de variación. 1,21 que es 121 partido 100. 458,59. Incremento. Rebaja. La rebaja, por ejemplo, vamos a comprar una televisión que nos cuesta 600 euros. Y nos hacen una rebaja del 20%. Entonces, con el índice de variación, que en el caso de una rebaja es 1 menos el porcentaje partido 100, es 1 menos 0,2, 0,8. ¿Vale? Entonces. Si es 0,8. La cantidad que tengo que pagar es... El precio por el índice de variación. ¿Vale? Que son 480 euros. Otra manera de hacerlo sería así. Si me rebajan 20 euros de cada 100, en vez de pagar 100 euros, tendría que pagar 80. Si tendría que pagar 600 euros sin la rebaja, con la rebaja tendría que pagar X. Que sería 600 por 80 partido 100. Si os fijáis, esto es el índice de variación. Y da exactamente lo mismo. También os pueden pedir, por ejemplo... Os pueden dar la cantidad final y que vosotros tengáis que calcular la cantidad inicial. Os pueden pedir, por ejemplo, gasto una tele. Con el IVA me cuesta... O un ordenador. Con el IVA me cuesta 600 euros. IVA incluido. ¿Cuánto cuesta sin el IVA? Pues podéis hacer también esto. Pago 600 euros con el IVA, que es un 21% más. Sin el IVA, que serían solo 100, pagaría X. Y me queda que lo que tendría que pagar si no me cobraran IVA, sería 600 por 100 partido 121. O también puedo aprovechar la fórmula cantidad final igual a cantidad inicial por índice de variación. De donde la cantidad inicial, esto pasa dividiendo y es la cantidad final entre el índice de variación. Entonces aquí tendría que pagar la cantidad final, que son 600 entre el índice de variación, que es 1,21. 600 entre 1,21 es 495,87 aproximadamente. Obviamente tiene que ser lo mismo. Pero también me pueden dar un precio rebajado, lo que me lo han rebajado, para que yo calcule cuánto me costaría. Por ejemplo, una televisión rebajada me cuesta 560 euros. Si me lo han rebajado un 20%, ¿cuál era el precio original? Pues tengo dos opciones. La primera opción es... Es decir, si me han rebajado 20, yo he pagado 80 de cada 100 que tenía que pagar. Si he pagado realmente 560, tendría que haber pagado sin rebaja X, que sería 560 por 100 partido 80. Y eso es 700. O, lo que acabo de hacer, el índice de variación sería 1 menos 20 partido 100, que es 0,8. Entonces la cantidad inicial es la cantidad final partido el índice de variación. De donde, 560 entre 0,8 también da 700 euros. Y por último, os pueden poner porcentajes escalonados, uno detrás de otro. Por ejemplo, cuando tú compras algo, a ti te aplican primero el descuento y luego el IVA. Entonces, imaginaros que te descuentan un 40% y luego le tienes que meter el IVA a lo que te da del 21%. Una TL que cuesta 800 euros. Entonces, para calcular el precio final, ¿qué tengo que pagar? Tendría que hacer 800, primero la rebaja. El índice de variación correspondiente a una rebaja del 40% es 1 menos 40 partido 100. 1 menos 0,4 que es 0,6 por... El incremento correspondiente a un 21% de IVA es 1 más 21 partido 100, que es 1,21. 800 por 0,6 por 1,21 es 580,8.